¿Por qué se muestra bien más? Porque queremos defender la justicia, que me parece que está siendo abastillada por este gobierno, y queremos un futuro mejor, que esta gente no nos está dando. Yo no estoy con que renuncie, yo quiero que termine el mandato y que nos escuche a todos, que somos pueblo, aunque no la hayamos votado. No me parece justo lo que está haciendo con la justicia, con la circunstancia. Vivimos de una mentira, porque ya perdamos de la base, que el INDEC nos miente con los precios, entonces que ella es una exitosa abogada, ahí sacó el dinero, entonces hay un montón de cosas que me parece que no van. ¿Se piensa que estamos como Venezuela? ¿Qué comparación? Yo creo que cada vez nos acercamos más a Venezuela, que este es un gobierno autoritario y que ha llegado a dividir a la gente, porque o pensás como ellos o sos un golpista y un gorila. Yo no soy ni golpista ni gorila, siempre salí a defender la democracia. ¿Cómo ve a la oposición? ¿Se siente representada por algún sector sin nombrar? Bueno, lo que siento, primero que la oposición, no hay oposición, lamentablemente. Y que la poca que puede haber, están tan desunidos como está el pueblo, como están divididos. Hay muchos intereses en mezclarse. ¡Suscríbete al canal!